Por otro lado, tres albergues en municipios de Ilquiche, que normalmente se abren en esta temporada por las bajas temperaturas para proteger a personas que no tienen un techo o donde pasar la noche, todavía no se abren por la emergencia que cubre la Conred por todo el terremoto. Debido a las bajas temperaturas, año con año, en estas fechas Conred, abre los albergues destinados a todas aquellas personas que no tienen un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, debido a la emergencia por el terremoto, los mismos no se han abierto. Nosotros ya tuvimos las debidas coordinaciones con los alcaldes municipales de Nevaj, de Uspantán y de aquí de Santa Cruz, que es en donde se aperturan los tres albergues año con año. Estamos ya por terminar el proceso de atención a la emergencia, digamos lo que significó el terremoto, y esperamos que en estos próximos días los albergues puedan ser aperturados. Muchos de los recursos fueron utilizados para ser trasladados a los albergues por el terremoto que se dio en nuestro país. Sin embargo, el representante de la Conred dice que están preparados para poder aperturar los albergues por las temporadas frías. No olvidemos que la Conred, para la apertura y atención de estos albergues, cuenta con espongas en primer lugar, colchas para que la gente pueda abrigarse. Contamos con raciones frías para poder atender a la gente, kit de limpieza para que los albergues también sean un lugar digno donde la gente pueda estar. Y pues bueno, eso corre a cuenta de la Conred, ya lo informamos a las autoridades municipales y también a la gobernación. La temporada de frío se ha empezado a manifestar de una forma muy fuerte. Sin embargo, se esperaría que los albergues estuvieran abiertos para la próxima semana para cubrir a todos aquellos que no tienen un techo en donde refugiarse. Por una Guatemala en paz, desde Quiché, Luis Morales y Héctor Cordero.